¿Qué hace? ¡Choclos! ¡Tengo choclos! ¿Quién quiere choclos? ¡Es el mediodía! ¡Vamos! ¡Vamos, que se me acaban! ¡Mariana, Mariana! ¡Se me terminan los choclos! ¡Ay, Maru, qué! ¿Mariana? ¿Es un choclo, Maru? ¡Mariana! ¡Ay, no te voy a creer! Se te cortó el video, Mariana. Se te cortó el video. Tan lindo que estaban los choclos y la playa. Vamos a reconectarlo. Pero qué pulmones, Mariana, que tenés, ¿eh? No te teníamos así. ¿Qué? Vendiendo choclos en la playa. La sabiduría de Mariana. Maru, entre móvil y móvil, yo tengo que seguir cambiando. ¿Vos sabés cómo es esto? La chamba quedó para este verano. Pero, ¿viste? La chamba quedó, ¿eh? Es muy cara, ese es el problema. Quedó, quedó. Claro, vos sos una movilera muy cara. El problema soy yo. Muy cara, entonces. Que tengo gustos caros, ¿viste? No saben la de canjas que tiene Marianita con el móvil. Mirá, para que sepas. Mi alarma de la mañana dice. ¿Qué dice? A levantarse que la estética no se paga sola. Esa es la alarma de la mañana. La belleza cuesta dinero. Pero no sabés, Maru. Sí, sí. El voto que se está carísimo. No olvidate. Sí, sí, sí. El radien y hablar. No, 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 pues, acá chambeo. Entre tanto y tanto. Acá, Vicky, le digo, Vicky, te puedo vender un par de choclos. Vamos, vamos, vamos. Qué bueno que Vicky se recopó y te prestó ahí el carrito, ¿no? La más gana que no vendí ninguno. No, en serio. Bueno, ya te estamos viendo. Así que cuando quieras enfocar el carrito era muy lindo. Estaba realmente bueno. ¿Viste lo que es el carrito? Está enfocado. Mirá, y les voy a mostrar, ¿eh? A ver. A ver, vamos a ver lo que tenía. El trapo de Vicky está impecablemente blanco. Ay, pará, que estoy al revés. Es por eso, no lo veíamos el carrito. Bien. No, mirá cómo está esa olla. No, terrible, llena de choclos. ¿Viste lo que es? Espectaculares esos choclos, Maru. No, no. Está comiendo el carrito de Vicky Rodolfo. Me gusta, porque tiene... Ay, no, vendí uno, Maru. ¿Vendiste uno? ¿Vendí uno? No, Dios, vamos. ¿Viste? Maru, me vendí un choclo. ¿Viste tu chamba? Era buena la tipa. Hasta para vender choclos en la playa. ¿Y cómo se llama esa niña? ¿Cómo te llamás? Male. Hola, Male. Male, ¿de dónde sos? Eh, no sé, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes de dónde sos? De Tigre, de Tigre. Ahí está. Ahora sí, Male. ¿Y estás de vacaciones por acá? Sí, sí. Vinimos con mi familia. Ah, qué lindo. Con mamá. Escuchame, ¿son muchos de familia? Eh, o sea, papá, hermano, tío. Vinimos con mi mamá, son vacaciones con mi mamá, o sea, mamá, mi hermano, y una amiga de mi mamá y los hijos. Ah, bueno, son varios, entonces. Bueno, ¿y este es el primer choclo que te comes en la playa o ya has probado otros? Yo comí ayer. Ah. Se lo compró el señor, de acá. Ah, muy bien. Compramos tres. ¿Y están ricos, che? Contame vos que los probaste. Eh, sí, están ricos. Buenísimo. Voló. Voló. Male, te dejamos un beso. Gracias por charlar con nosotros. Y que disfrutes tu choclo. Mirá vos, Mariana, te vendiste un choclo con tus gritos. ¿Viste? Me vendí un choclo. Mariano. Mirá la onda que tiene Vicky. Y aparte tiene sombra, Vicky, ahí. Claro. Mal. Está buenísimo. Es una genia, Vicky. Hola, a ver, Vicky. Me encantan estar de Vicky. Hola, Vicky. Sí. Sí, acá estamos en el Palmear de Mirazoles, con los choclos acá, la señorita contando, contando, gritando choclos. Así que en cualquier momento vamos a vender. Ahí tenemos un cliente. ¿Viste? Ahí tenemos un cliente, es que lo voy a atender. Muy bien, aténdelo, Vicky. Es buena entonces Mariana gritando ahí choclos, choclos. ¿No? Era buena, era buena. ¿Ya te vendiste dos, Mariana? Yo que vos voy a comisión, ¿eh? No, esto no vale. No, ya arreglé conmigo. Igual Vicky me dijo que me arreglaba un choc, una divina, pero no, una genia. Mirá cómo le pasa. ¿Ahí qué le está pasando? Preguntale qué le está pasando. Bien. Manteca y sal. Manteca y sal. Manteca y sal. Ahí está. Vicky, tiqui, tiqui. Una vueltita. Y va el cartoncito, ¿no? ¿Esto ahora? No está hablando de esto. Eso, claro. Mirá cómo lo sala bastante, ¿eh? Bien. Claro. Y ahora el cartoncito, ¿dónde te lo dan? Mirá qué bien. Ahí está. Listo. El choclo. Aparte, ¿viste cómo manejan el tema, no? Acá Rodolfo era, ¿no? Rodolfo maneja la plata, Vicky. La cocina. Muy bien. La cocina. Está re repartida. Le quiero preguntar algo a Vicky. Vicky. Yo me entrego los choclos. Claro. Son riquísimos. Tienen que venir por acá a comer los choclos. Acá estamos en Mirasoles. Los choclos son de Madariaga. Ah, muy bien. De la zona. Son riquísimos porque vienen directamente del campo a la cacerola. A la cacerola. Vicky, ¿te puedo preguntar cuál es el secreto de cómo se hierven los choclos playeros que son tan ricos? Estos choclos, lo que pasa es que no los vas a encontrar en ningún lado, solamente acá en la playa. Porque hay un señor que los cultiva justamente para esa época y el año para nosotros. Son choclos dulces, riquísimos, son de Madariaga. Es genial. Como esta no. Lo que pasa es que no entran al servicio en esto. Claro. No entran. Dice que en las gardulerías lo tienen en el frigorífico. Tienen en cámaras, es verdad. Ahí pierde el sabor. Ahí pierde el sabor. Pero estos no. Estos están cosechados y derecho ahí a la olla de Vicky. Exactamente. Pelados y cosechados. Y hay veces, muchas veces los cosechados, los pelamos acá en la camioneta. Claro, es verdad. Más fresco imposible. Bueno, te vamos a ir a visitar, Vicky. Bueno, cuando quieran. Tienen choclos riquísimos acá, los esperamos. A Mirasoles, entonces. Te mandamos un beso. Cerca del Muelle estamos. Sí, sí. Cerquita, cerquita. Gracias. Dale. Un beso enorme para ustedes y para todos los que nos consigan a ver. Muy bien. Bueno, Mariana, ya sabemos el secreto. Hay que comprar choclos en Madariaga, entonces. Recién cosechados. Bueno, por este saludo a Andrea. Que Andrea es una ex señorita que está en el tema también de los choclos ahí con su odio. Muy bien. Es el proveedor de los choclos. Muy, pero muy bien. Perfecto. Bueno, seguí gritando ahí en la playa. Por ahí, ¿quién te dice, Mariana, que seguís vendiendo? Me están pidiendo una gorrita para hacer publicidad. Ah, muy bien. Tendríamos que pensarlo para el próximo verano ahí, ¿eh? Sí, merchandising. No es mala, ¿eh? Totalmente. Mariana, seguí recorriendo Pinamar, dale. Sigo recorriendo Mar, un rato, nos vemos. Adiós. Un beso.